para que pudiera tener el gobierno del estado injerencia en los temas de la leche. Luego que se lleva por parte del Poder Ejecutivo al Congreso del Estado esta reforma, que sale el próximo periodo, también realizamos en la Secretaría General de Gobierno un reglamento y también a la TERE a todo esto realizamos, porque incluso un servidor participó en el diseño de todo esto, este es lo que se conoce como el Consejo Constructivo de la Leche, que no es nada más para la leche, es para todo el producto de carácter lácteo. Este Consejo está por sesionar ya en los próximos días y convoca a los distintos sectores que involucran a esta actividad y también a distintos órganos de gobierno. Estas tres cosas son muy importantes, además de la caseta que como ustedes ya conocen, pues ha estado trabajando de una manera intermitente, ya en la mañana se tuvo una reunión en la Secretaría de Desarrollo Rural para inyectarle recursos a esta caseta y que no quede de manera intermitente, sino que quede de manera permanente y de esa manera impedir que entre al Estado leche más barata, pues que viene en este caso a lacerar la economía de los productores locales. Eso es lo que estamos haciendo, son verdaderos avances, no es cierto que no se les ha atendido en un año, hemos estado en múltiples mesas de trabajo y de diálogo con lo de la ley, con lo del reglamento, con lo del Consejo Consultivo de la Leche y por supuesto con la cristalización de lo que es la caseta que va a impedir, así lo queremos, que entre leche a menor precio incluso leche contaminada al Estado de Chihuahua.